Buenos días a todos. Este es un milagroso ritual de primero de mes que te ayudará a traer mucho dinero y suerte y asegurar que este mes sea un mes de bendiciones económicas. Comencemos. Bien, para este ritual o para traer el dinero para todo el mes, te va a hacer falta los siguientes ingredientes y materiales. Un mondadientes, así como el que tengo aquí de madera. También te hará falta una vela blanca, puede ser también una vela amarilla o dorada, si tú tienes. Si tienes una blanca, también te va a alcanzar un poco de miel de abeja y saumerium polvo para traer el dinero, como puede ser de mirra y otros tantos otros más. ¿Está bien? Si tú no consigues el saumerium polvo, puedes utilizar una de las vallas que ya vienen y las raspas y obtienes totalmente ese polvillo y lo dejas aquí. Como te dije, este es un ritual muy bueno para traer el dinero para todo el resto del mes. Te recomiendo que lo hagas sobre todo cualquier día que caiga primero de mes, ya que esta fecha se decreta en las órdenes sagradas que regirán sobre todos los asuntos económicos durante los próximos 30 días. Además, los ingredientes que usaremos aquí son los más indicados para traer la prosperidad y la fortuna a tu vida. Vamos a comenzar entonces tomando esta vela blanca y el mondadiente y vas a escribir de aquí hasta acá la palabra dinero. Vas pensando que este mes va a ser mucho más bueno para ti. Esas oportunidades económicas se van a presentar en tu vida. Quizás quieres tener más clientes. Quizás quieres vender más. Quieres un ascenso. Quieres un mejor trabajo. Quieres tener suerte en el juego, en las loterías. Todo eso, si lo haces con fe, se va a manifestar. Quieres tener dinero. Así como te muestro aquí. Vamos a tener esto acá. Y te dejo ahora aquí abajo el número de teléfono para trabajos de pago. Para lo que tú necesites, me escribes al WhatsApp por aquí. Total efectividad y discreción. ¿Está bien? Tenemos nuestra vela. Vamos ahora a tomar un poco de miel de abeja. Este es el segundo ingrediente que es ideal para esto. Y la vamos a cubrir de arriba hacia abajo, así como te muestro aquí. Con tu dedo, sin cuchara, nada de eso. Vas colocando entonces de arriba abajo. Vas recubriendo por completo esta vela, así como te muestro. Sobre todo la parte que le pusimos, dinero. La vas cubriendo así por completo. Una vez que ya hiciste eso, vas a tomar ahora luego de esto el polvo de saumerio. Mojas también el mismo dedo y lo vas a ir esparciendo a lo largo de todo este polvo. De toda la vela, así como te muestro aquí. Que se cargue, que se honguente, que se marque. Con todas nuestras intenciones para asegurar el dinero en todo lo que es este resto del mes. Para que sea un mes diferente, un mes de abundancia. Un mes que no sea con deudas. Que no sea un mes que tú llegas con el dinero justo. Que en tu casa no falte el alimento en la mesa. Todas esas bendiciones económicas se van a cumplir para ti. Bien, ya tengo esto aquí. Vamos ahora a prepararnos para encender la vela. Entonces, vamos a encender esta vela. Entonces, encendemos esta vela frente a nosotros, así como te muestro aquí. La vas a encender y la colocas frente a ti, así como te muestro. Esa es la forma correcta. Luego te daré otros consejos para potenciar aún más el efecto de este ritual. ¿Está bien? Lo vas haciendo así, pensando en que esto va a mejorar tu economía. Si tú le pones el esfuerzo y la fe necesaria, esto te va a ayudar a cambiar tu economía. Y a tener una vida con mejor pasar. Ya tenemos nuestra vela así encendida. Lo que vas a hacer, vas a dejar que esta vela se consuma por completo, así como te voy a mostrar después. Vas a dejar que esta vela se consuma por completo. Ya con eso, tanto la cera de la vela, como todo lo que es los restos de miel y restos de saumerio, habrá elevado tu pedido hacia un plano superior, donde tu pedido atraerá mucho dinero, atraerá prosperidad, abundancia para que tengas mucho más dinero, que no te falte nada este mes. ¿Está bien? Prueba hacerlo varios meses, sobre todo en el primer día de cada mes, y vas a ver cómo tu vida empieza a mejorar. ¿Está bien? Te lo puedo asegurar. Bueno, si eres nuevo, te invito a suscribirte por acá. Te dejo un video de dinero muy infalible y otro muy bueno de este lado. Como siempre digo, muchas gracias a todos por verme. Soy el señor Caveira y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!